Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba entrando justo a las 12 en punto cuando me... En ese momento hacen el chequeo de ampliación de velocidad de mi modem. Imagínense, justo a las 12 en punto. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profesor. Sí, sí. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Nosotros, tanto el profesor Jesús Villafuerte, como el que habla, Víctor Rojas, somos sus jefes de práctica del curso Dibujo de Ingeniería II. Sección G. Ustedes tienen como profesor al profesor Apolinario, Edwin Apolinario. Entonces, ya estamos en la segunda semana de clases, ¿verdad, jóvenes? Y han trabajado en punto y recta, ¿cierto? ¿Aló? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Perfecto. Vamos a establecer unas reglas de juego en el transcurso de estos seminarios. Tanto el profesor Villafuerte como yo vamos a trabajar en conjunto, pero de lo que corresponde a mi parte es ayudarlos en los modelos geométricos que se tienen que usar para resolver los problemas que se presenten, las preguntas, las cuestiones. Sin embargo, este momento es para que ustedes practiquen. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es pasar lista de asistencia. Y profesor Villafuerte me puede acompañar con la pasada de lista de asistencia. Yo voy a pasar la asistencia, pero conforme vaya pasando cada uno, me va a decir presente y si está en computadora o está siendo conectado en celular en este momento. Quedamos en eso, ¿sí? Correcto, profesor. Ya, entonces voy a pasar a asistencia. A ver, voy a ver, voy a volver a ingresar a ORCE, porque una de esas, se me ha ido el sistema. ¿Sí? Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, todavía, profesor. Todavía, ya. Bueno, un segundo entonces para compartir pantalla. Un momentito. Profesor, ¿comenzamos a grabar ahora o luego? Ya está grabándose. Está grabando. Ah, correcto. Sí, lo acabo de ver. Sí, tiene razón. Ya. Ya. Ya, ok. Entonces, tema de la clase va a ser introducción. Y vamos a trabajar la primera parte de punto y recta. ¿Ya? Punto y recta. Ya. A ver, entonces comencemos tranquilos nada más. Apasa Condori, ¿presente? ¿Se encuentra Apasa Condori? Ya. Apasa Falcón, ¿se encuentra? Presente. Ya. Este, ¿con qué medio se está comunicando usted, señor? Yo. Con una laptop, computadora. Con una computadora. Este, ¿tiene instalado AutoCAD? Sí. ¿Qué versión? 2021. Ah, sumare. Sí. Anote, anote dos columnas, ¿sí? Este, profesor Villafuerte, el columna está conectado, el con qué está conectado y etcétera. A ver, hay un chat, dice, ya, pero buenas tardes. Bueno, ya llegaremos donde la señorita Mendoza. A ver. Green. Correcto. Ya, sigamos entonces con el tercer alumno. Arca Amaro. Presente. Ya. Señor Arca, ¿con qué se está comunicando usted? ¿Con celular, computadora, laptop? Celular. Celular. Entonces, ¿usted no tiene computadora? Exacto. ¿Cómo va a ser para, cuál ha sido, cuál es su perspectiva? ¿Cómo va a ser usted para dar sus exámenes, sus pruebas? ¿Tiene alguna idea? Estoy esperando la ayuda que supuestamente iba a dar la universidad. Ya, está esperando la ayuda que usted haya hecho sus trámites, todo eso lo que le han solicitado, ¿verdad? Solo era completar una encuesta, amor, se lo hice. Una encuesta y creo que una declaración jurada. Ah, sí, eso lo mandé. Ah, ya, perfecto, ya. Entonces, tome nota, profesor. Ya. Bartolo Rosales. Presente. ¿Se encuentra? Ya. Señor Bartolo, ¿cómo se está comunicando usted? ¿Con computadora, laptop o celular? Laptop. Laptop. ¿Qué versión de AutoCAD tiene instalado en su computadora? 2020. Ya, estamos iguales. Ya. Señor Beltrán Atalaya, ¿se encuentra? Presente, profesor. Ya. Señor Beltrán, ¿con qué se comunica usted? ¿Con computadora, celular, laptop? Está en laptop. Laptop. ¿Qué versión de AutoCAD está usando? 2019. 2019, ya. Perfecto. Señor Cáceres Paiva, ¿se encuentra presente? Presente. Ya. ¿Con qué dispositivo usted se está comunicando? ¿Con celular, con computador o laptop? Laptop. Laptop, sí. ¿Qué versión de AutoCAD está usando? 16, 2016. 2016, ya, perfecto. Ya. Señor Camacho Ramírez, ¿se encuentra? Camacho Ramírez, Franco, no se encuentra. Señor Castillo Muñoz, ¿se encuentra? Señor Castillo Muñoz, tampoco. Chamorro Seguil, ¿se encuentra? Presente, profesor. Ya. ¿Con qué dispositivo usted se está comunicando? ¿Con laptop, con tablet, con celular? Celular, profesor. Celular. ¿Cómo va a resolver su situación cuando tenga que usar AutoCAD? Estoy esperando sobre esa solicitud que nos hemos, que le ayuda a la universidad. Ya. Usted ha hecho los trámites, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. Tome nota, profesor Villafuerte. Correcto. Van dos, van, ¿cuántos van que tienen esa situación? ¿Dos o tres? Dos. Dos, profesor, hasta ahora. Dos, hasta ahora, ¿no? Ya. Tome nota los nombres. Este, ya. El señor Córdoba Mata, ¿se encuentra presente? Presente. Ya. Señor Córdoba, ¿cómo se va a comunicar usted con computadora, laptop, o celular, o tablet? Computadora. ¿Qué AutoCAD tiene instalado? 2019. 2019. Ya. Gracias. Muy amable. Señorita Cruz Trinidad, ¿se encuentra? Presente. Señorita, ¿usted cómo se está comunicando? Laptop. Laptop. ¿Y qué versión de AutoCAD? 2020. 2020. Ya. Ahora en adelante vamos a acelerar el paso. Yo le voy a decir el nombre y ustedes me van a decir el dispositivo. Y si es celular, pues, continuaré la pregunta, ¿ya? A ver, la señorita Díaz Vázquez. Sí, acá estoy. Y el laptop y 2017. Ya, excelente. El señor Espinal Serrón. ¿Se encuentra? Espinal Serrón no se encuentra. ¿Espinoz Ancasi se encuentra? Presente. Laptop y AutoCAD 2019. Ya, perfecto. El señor Giraldo Arnau. Presente. Está usando el laptop y tengo la versión AutoCAD 2019. Ya, perfecto. El señor Gómez González. Gómez González. Presente. Presente. Uso computadora. Profesor, disculpe. El alumno Espinal Serrón en el chat dice que está presente, pero no tiene micro. Ah, ya. A ver, retrocedamos. Entonces, Espinoza Serrón. Espinoza Serrón. Disculpen ustedes. Espinal. Espinal, profesor. Ah, Espinal. Voy. Espinal, no lo veo. Ah, Espinal. Presente. No tengo micrófono, pero ¿tiene computadora? Sí. Ah, ya. AutoCAD 2020, ya. Anote, profe. Espinal Serrón. Lo único que no puede es hablar. Ah, ya, profe. Hay que preguntarle, ¿tiene cámara, micrófono? Yo creo que tiene micrófono. A ver, tienes. A ver, pregúntele usted. A ver, Espinal. ¿Tienes cámara web? No tengo ni cámara, ni micrófono. Ah, es una PC de escritorio, entonces. ¿No? PC de escritorio. Ya, correcto. Ah, dice que sí. Ya, correcto. Sigamos. Gómez González. Presente. Uso computadora. Ya. Uso computadora y AutoCAD versión 2018. Perfecto. Guzmán Ayala. El señor Guzmán Ayala. Presente, profesor. Tengo computadora, AutoCAD 2020 y no tengo cámara. Micrófono. Ya. Bueno. Hilario Salas. El señor Hilario Salas. Ah, presente. Uso laptop y la versión de AutoCAD 2020. Ya. El señor Guamán Bellido. Computadora y AutoCAD 2014. Ya. El señor Huarcaya González. Ah, este, profesor. Uso computadora y AutoCAD 2018. Ya. Hurtado Acero. El señor Hurtado Acero. No se encuentra. El señor Iñauce Ludeña. Defende, profesor. Este, uso laptop con AutoCAD versión 2019. Ya. El señor Jara Fabián. El señor Jara Fabián. No se encuentra. La señorita Jara García. Eh, sí, profesor. Por medio de celular. Ya. Y, ¿y cómo va a ser para resolver su situación? Eh, estoy también esperando la ayuda. Y ya llené mi declaración jurada y la encuesta de Orson. Ya, está bien. Anote entonces este, profe. Junco Samanés. La señorita Junco Samanés. ¿Se encuentra? No se encuentra. El señor León Calderón. Sí, este, tengo computadora y estoy usando AutoCAD 2019. No tengo cámara. Ya, ok. El, la señorita Martínez Yerena. Eh, ¿qué tal, profesor? Este, tengo laptop y AutoCAD 2021. Ya. Eh, bien equipada. La señorita Mendoza Mamani. Decente, profesor. Tengo computadora y AutoCAD 2019. Ya. Eh, el señor Monge Jauregui. Presente, presente, ingeniero. Tengo laptop y versión 2019, AutoCAD. Ya. Señor Monge, ¿usted sabe que es el autor de la geometría descriptiva? El creador de la geometría descriptiva? No, no, nunca lo sabía. Primera vez me entero. Ya le voy a contar cómo es la situación. Ya. El, el señor Navarro Olivera. Aquí está el señor Navarro Olivera. Ya, ¿qué dice señor Olivera? Navarro. Es de Dengo Laptop y la versión 2014. Ah, sí. Ya. El señor Núñez. No, no tengo hambre. He de ser una tarde. Segunda. El señor Núñez Dorregaray. Sí, estoy bien. Cuando he acabado el, el de física. Segunda. Segunda. Microfono, por favor. Segunda. El señor Núñez Dorregaray. Garay. Profesor, tengo laptop y AutoCAD versión 2017. Ok. El señor Otiniano Calixto. Presente, presente, presente. Diga usted. Tengo laptop y AutoCAD 2018 en español. Ya. El señor Pañura Dongo. Tengo laptop y AutoCAD 2019, profesor. Bueno, muchas gracias. El señor Parión Avilca. Buenas tardes, profesor. Utilizo computadora y tengo la versión 2018 en AutoCAD. Ya, computadora y 2018 en AutoCAD. Ya, perfecto. El señor Pascual Sánchez. Presente. Tengo laptop y AutoCAD 2020. Ok. El señor Carlos Pauca. Pauca Cadenillas. Pauca Cadenillas. No está. Ya, sí está presente. Diga. Pauca Cadenillas. Y para moverla. Su micrófono. Pauca Cadenillas. No se encuentra presente. El señor Perales, Perales Córdoba. Perales Córdoba. Señorita. Ah, ah, perdón. Leí hasta Romy. Ya, señorita Perales. Oiga, usted debe haber contestado, pues. Está dejando que el galán conteste por ustedes. Me parece excelente la posición. Señorita Perales. Sí, tengo laptop, cámara, audio y AutoCAD 2019. Tiene todo, tiene todo. Profesor, una pregunta. ¿Es necesario tener el 2020? ¿Tiene alguna diferencia? Porque también me la puedo descargar. No se preocupe usted. Con lo que usted trabaje está suficiente. Ya, muchas gracias. Después les voy a explicar. Después les voy a explicar. El señor Quequejana Chávez. Presente, profe. AutoCAD 2018 y tengo PC. Ya, ok. El señor Quijante Andía. Quijante Andía. Presente, laptop AutoCAD 2020. Ok. El señor Quispe Orihuela. Sí. Señor Quispe Orihuela. No está presente. El señor Quispe Taipe. Perdón, Quispe Tapia. Quispe Tapia. Tampoco. El señor Reyes Quispe. Buenas tardes, profesor. Sí, tengo este laptop y AutoCAD 2019. Ok. La señorita Rivera Carrillo. ¿Señorita Rivera Carrillo? Sí, sí. Tengo laptop y AutoCAD 2019. Ok. El señor Rivera Cacachagua. Presente. Tengo laptop y AutoCAD 2019. Ya. El señor Román Salazar. Presente, profesor. Tengo uso laptop y tengo AutoCAD 2020. Ok. Ya. El señor Romero Suazo. Estoy conectado de celular, profesor. Conectado de celular. ¿Y qué va a hacer el señor Suazo, Romero? Tengo una laptop, pero no aguanta el AutoCAD. Es una laptop antigua. Ya. Hágame presente eso, ¿ya? O sea, tienes laptop, pero la AutoCAD 2020 es una madre. Así. No, ningún programa pesado le entra. No aguanta. Es una laptop del 2012, 2010, creo. Romero. Ya, ya, ya. No te preocupes, Romero. Tome nota, profesor. Y me hace recordar, a ver, para darle una solución al alumno. Romero Suazo. Entonces, tiene... Ya. Ok. Acá, acá en el chat dice... Apague el micro... Dice Carlos Pauca. Presente. No tengo Pauca. Voy a hacer un repaso, ¿sí? Esto lo vamos a hacer por única vez, ¿ya? Este... ¿Está el señor Apasa Condori? Presente, presente, profesor. Ya, ya. Diga. Este... ¿Con qué se va a...? Tengo laptop y AutoCAD 2020. Perfecto. Ya. Este... ¿El señor Camacho Ramírez? Camacho Ramírez no está. ¿El señor Castillo Muñoz? Camacho Ramírez. Tampoco está Castillo Muñoz. ¿El señor Hurtado Acero? No está tampoco. ¿Jara Fabián? ¿Jara Fabián? Ahí hay un sonido que se escucha. ¿Junco Samanés? Profesor, buenas tardes. Sí. ¿Quién es? ¿Usted es Junco Samanés? Ya. Diga. Tengo PC y cuento con el AutoCAD 2019. Ya. Perfecto. Ya. Gracias. Y listo. Pauca Cadenillas. Carlos, presente. No tengo descargado el AutoCAD. Quisiera saber cuál es la versión mínima requerida. Ya, pero me imagino que está con computadora. Señor Pauca. Asumo eso, ¿no? Ya. Este... ¿Quispe Orihuela se encuentra? Sí. Bien. ¿Quispe Tapia se encuentra? Ya voy a marcar entonces. Registrado el tema y registrado la asistencia. Entonces, profesor, anote. Faltan Camacho Ramírez, Castillo Muñoz. Camacho Ramírez, Castillo Muñoz. Correcto. Hurtado Acero. Jara Fabián. Correcto. Quispe Orihuela. Quispe Tapia. El señor Pauca tiene micrófono, cámara. Bueno, micrófono y cámara. No creo, ¿no? Por eso está por el chat. Podría confirmar. Señor Carlos Pauca. Tiene PC y... No tiene, supongo, ¿no? Micrófono, cámara. Y bueno, vamos a... Bueno, vamos a asumir que el señor tiene computadora, porque dice presente. No tengo descargado el AutoCAD y la versión mínima ya. Vamos a hablar sobre la versión mínima. En realidad, jóvenes, yo trabajaba en una computadora, efectivamente, desde el 2012. También como su compañero. Y yo trabajo con la versión... O sea, yo trabajo con la versión... Acá, yo estoy... Ven mi pantalla, ¿no? Yo estoy trabajando... Hay una versión que es del 2007. Y yo tengo la del 2020. Ahí ven los dos iconitos, ¿no? Juntitos. Vamos a ver la diferencia. 2007. Tiquitín. Yo estoy en una laptop. HP Pavilion. Corel. I7. Y ya está. En este momento, tomamos un más segunditos. Y ya está el AutoCAD acá cargado. Justo, ustedes se dan cuenta cuando aparece la línea de comandos. En la parte inferior izquierda. ¿Aprecian? ¿Se aprecia, profe? Sí, profesor. Se ve bien. Se ve bien, ¿no? Este es el AutoCAD 2007. Es rápido. Ahora, si yo lo cierro, lo cierro y ingreso al AutoCAD 2020. Tomen su tiempo. Tomen su tiempo. Procesar todavía su trabajo. Es más, en el centro de cómputo, las computadoras demoraban un poco más de tiempo por la conexión de red y qué sé yo. Entonces, en ese tiempo de espera, lo que se le recomendaba a los alumnos es leer el tema e ir resolviendo mientras el AutoCAD se carga. Ahorita, en este momento, recién se está cargando el AutoCAD. Yo estoy, como les digo, en una laptop, más o menos rápida, pero no. Esta la he comprado el 31 de diciembre del 2016. Compré esta laptop en la Curaçao. Y todavía sigue. Está esperando ya que yo haga un archivo nuevo. Miren, todavía no me habilitan. Está haciendo Get Started aquí. Open Files. Ya, recién. Entonces, en este momento, yo ya estoy en el AutoCAD y la línea de comandos está allí. ¿Ok? Entonces, para las clases, o sea, ¿cuál es la decisión? Si ustedes tienen el AutoCAD que tengan como versión, es suficiente, jóvenes. Si tienen el AutoCAD 2017, 18, 19, lo que sea, 2021, no es complicado, porque como yo tengo la versión 2020, yo voy a poder leer casi todos sus archivos. En el caso extremo que no pueda leer la versión 2021, por favor, ustedes graban el archivo. Por ejemplo, acá si hago grabación. Acá aparece AutoCAD 2018, dice, ¿no? Lo está grabando el 2018. Al 2018, en mi versión, dice, lo está grabando AutoCAD 2018. 2010, 2007. Entonces, a usted les agradecería que cuando ustedes envían su información, que la van a enviar en AutoCAD, me la envíen en la versión 2018. ¿Ok? Para yo poderla abrir. Pero eso vamos a ver. Ahora, este, el AutoCAD, a ver, yo quiero comentarios, porque estamos en la parte introductoria. El AutoCAD es un programa libre para uso o tienen que comprarlo? Están pirateando. ¿Quién me dice? A ver, levanten la mano, ¿quién sabe? Profe. Digo usted. Con tu código, con tu correo UNI, puedes solicitar este permiso, la licencia, como estudiante. Te dan como tres años o cinco, creo. Efectivamente. No solo AutoCAD, sino todos los productos de Autodesk. Les voy a mostrar yo acá en Wikipedia. Autodesk. Auto, au... Autodesk. Autodesk es una compañía dedicada al software de diseño en dos dimensiones y tres dimensiones. Para las industrias manufactureras, infraestructuras, construcción, medios y entretenimiento. Entonces, sus productos. Algunos productos tienen enlace link. Por ejemplo, el Revit. Que seguro alguno de ustedes ha escuchado el Revit, que es para diseño virtual de construcciones. Este, acá tenemos Autodesk. Esto, acá tenemos Autodesk Inventor. Esto usan los ingenieros mecánicos. El Inventor. El AutoCAD Civil 3D. Ya le han llamado AutoCAD Civil 3D. Están juntando. ¿Cierto? Ustedes pueden, inclusive, trabajar en el Civil 3D, sus archivos de AutoCAD que lo genera con extensión DWG. Todos los productos de Autodesk, todos los productos de Autodesk, son usables por ustedes en la versión educativa. ¿Ya? Como dice su compañero, seguramente la ha registrado. Yo también me he registrado con versión educativa. Ahí dice, en la parte superior, central, dice Autodesk AutoCAD, así como está mencionado en el Wikipedia, Autodesk AutoCAD 2020, versión estudiantil. Y mi archivo se llama Drawing.dbwg. ¿Ok? Ahora. Esta versión de AutoCAD moderna, rápida, tiene ventajas sobre las versiones anteriores, ninguna para el curso. Porque en el curso vamos a usar solamente elementos básicos de dibujo, que existen desde las primeras versiones de AutoCAD. Yo he usado AutoCAD desde el año 90, 1990, cuando la versión era la versión 2.1, y en ese tiempo no había disco duro. El AutoCAD venía en dos discos de 5 y un cuarto de pulgada, que ustedes ni siquiera han conocido, que se llaman los floppy disks. Jesús, usted ha conocido, profesor Villafuerte, ¿ha conocido usted los floppy disks? Profesor, yo me recuerdo del disco 3.1.5, el disquete. Ah, ese era más gruesito. Sí, uno cuadrado. A partir de ahí, ese he usado. El anterior creo que no. Vamos a conocerlo, profe, también. Ahí está. Miren ustedes. Ah, sí, ese es, profe. El azulito, lo que está arriba, en la parte superior, el azulito, es el que conoció, el de 3.1.5, el de 3.1.5 de tamaño. El de intermedio yo no he conocido, que me imagino que es de 4 pulgadas y algo. El de 5.1.4 de pulgada, ese es el que yo he conocido. Y el AutoCAD venía en dos discos, en dos. En uno, era lo que se grababa y se pasaba a la memoria RAM, se retiraba ese disco y se colocaba el segundo disco para completar el programa. Y en el espacio que te quedaba, poder generar tus dibujos. Así se trabajaba. Pero ahora, pues, si tenemos discos de un tera, ahora me hablan de discos sólidos, etcétera, no tenemos ese tipo de dificultades, ¿no? Ustedes tienen la tecnología en sus manos para poder usarla y ser de beneficio, pues, para nuestra sociedad, que es lo que prima como formación académica y profesional que ustedes tienen en la Universidad Nacional de Ingeniería. Bien. Eso es eso. Ahora, yo quiero presentarles, en este momento, el... Ahora vamos a ver, geometría descriptiva. A ver. La geometría descriptiva, como ustedes ven en el dibujo, en la parte derecha, es la representación. Del espacio tridimensional en 2D. O sea, lo 3D representarlo en una superficie bidimensional. Acá, en el extremo inferior derecho, ustedes ven una especie de vasija, ¿cierto? Que he visto desde arriba, se ve como esto que está acá. Se ve el asa, que da la vuelta, y en la parte inferior se ve una circunferencia, que debe ser el borde mayor. No sé si el de abajo o el de arriba, o los dos están a la misma altura. Y debajo de eso, inclusive, está la puntita, ¿no? La tapita. Todo eso está ahí representado. Eso es... Esta se llama la vista horizontal, que se ve desde la parte superior. Entonces, yo tengo, de alguna manera, representada mi vasija con la vista horizontal. Pero también tengo la vista de frente. Visto de frente. De frente, o sea, conforme la línea que está ahí apareciendo, yo veo, de repente, con mayor detalle, la vista de frente. Para este caso particular, de posición del sólido que se encuentra, yo estoy viendo este aro, ¿cierto? Que es el asa, y la vasija, como la silueta que ustedes están viendo, ¿no? Ahí está. Esta se llama la vista frontal. Pero también tengo la vista de perfil, que se ve, como decir, el eje... Si este es el eje X, sería el eje Y, ¿no? En el eje Y, yo estoy viendo, de canto, el asa, y la otra parte de la vasija, la silueta, que como ustedes están dando cuenta, la silueta en esta vista es similar a la silueta en la otra vista. Por lo tanto, nosotros, y además con la vista horizontal, nosotros decimos que estas son aros de circunferencia, ¿no? Aros de circunferencia, lo que nosotros estamos viendo en estas tres vistas. Entonces, tenemos la vista horizontal, la vista frontal, y la vista de perfil. El hecho, señores, de representar espacios tridimensionales en superficies bidimensionales, ese hecho se llama geometría descriptiva, para decirlo en otras palabras, ¿no? Dice, la geometría descriptiva es un conjunto de técnicas geométricas, técnicas geométricas, que permite representar el espacio tridimensional sobre la superficie bidimensional. Ahí está. La historia, bebé, reseña histórica. Vamos a leer la última parte. El posterior desarrollo de la técnica requirió... Uy, qué mal reactado he estado, estoy mal yo. El posterior desarrollo de la técnica requirió, aplicarán las teorías matemáticas a la práctica. Proceso que culminó en 1795 con la publicación de la obra de Gaspar Monge, geometría descriptiva. O sea, si ustedes revisan, hay varias personas, varios cerebros inteligentes que han contribuido al desarrollo de estos procedimientos, ¿no? O sea, esto no ha sido novedad. Miren, hay varias personas inteligentes e intelectos que han trabajado, han desarrollado, pero quien escribió el libro, geometría descriptiva, es el señor Gaspar Monge. Que es un matemático francés, inventor de la geometría descriptiva. ¿Ok, monge? Tú eres monge en francés, pero monge en castellano. Ya. Estamos entonces, ¿no? Ahora, ¿por qué les estoy mencionando la geometría descriptiva? Porque ustedes van a tener que verse con la geometría descriptiva, porque libros de dibujo de ingeniería 2, así como se presenta en nuestro curso, casi no existen. Casi no existen es decir mucho, porque no existen. La mayoría de libros que existen son de geometría descriptiva. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos. Recomendamos el libro de Miranda, y en particular yo recomiendo el libro de Miranda, porque es un libro que tiene muchas preguntas con soluciones, la mayoría de ellas. Están resueltos los problemas, y nos sirve como puerta de entrada para ustedes, para que puedan practicar tanto sus exámenes como sus prácticas, evaluaciones en general, ¿no? A ver, hay un chat. El PDF. El AutoCAD no es gratuito. El AutoCAD cuesta. El AutoCAD para los estudiantes del antegrado, como son ustedes, no se dice que es gratuito, sino es, ustedes están usando la versión educativa, porque ustedes están adiestrando en el AutoCAD. No es que hay gratuidad, simplemente tienen la versión educativa. Pero si ustedes ya terminan sus estudios, y van al campo profesional, y se encuentran con que tienen que imprimir planos, y ponen su firma, entonces ahí ustedes están ganando dinero. Y entonces en ese momento ya el AutoCAD ya no es gratuito, lo tienen que comprar. Acá menciona Christopher Gómez. ¿Alguien tiene el PDF? ¿Cuál PDF, Christopher? ¿Podrías indicarnos? Porque... A ver, no tengo AutoCAD. Bueno, no sé. Ah, de Miranda. No, el que lo encuentre me avisa, porque lo que pasa es que es un libro tan grueso, no sé si hay... Hay por partes, ¿no? A ver, vamos a entrarle a la búsqueda. Hay otro libro que se está recomendando en el aula virtual. Les sugiero que al aula virtual ingresen pasadas las 7, 8 de la noche. Ahí se ha colocado en su aula virtual la información de un texto, un texto que vamos a usar. Yo tenía y lo regalé a mis alumnos, cada vez que compro, regalo a mis alumnos el libro de Miranda, pero ya me quedé sin mi libro. Voy a tener que buscarlo de alguna manera, conseguir de alguna manera. Ya, estamos a la búsqueda, señor Gómez. Ya. Bien. Bien. Entonces, dada esa introducción, jóvenes, vamos a cerrar este AutoCAD. Hasta para cerrar se demora. Vamos a cerrar esto. Demora como... Más de un minuto, profesor. Más de un minuto toma, ¿no? Sí, tomé el tiempo. Ya. Ya. Ahora, este, yo voy a emplear el AutoCAD 2007, porque a mí me parece bien cómodo. Sí. Ya. El AutoCAD 2007 carga rápido. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que nosotros aprender? Lo que nosotros tenemos que aprender es de esta parte inferior, que está apareciendo aquí, como si fuera un Excel. Ahí dice, en el primero que está en negrita, dice Model. Y después viene Layout. Layout 1, Layout 2. Yo inclusive me puedo pasar a Layout. ¿Ven? Hago clic y estoy en el Layout. Layout 1. Y Model. ¿Ven? Puedo yo aumentar, ¿no? Puedo borrarlo. Lo borro. Ya ahora solamente tengo un Layout. Model y Layout. ¿Qué significa Model y Layout? Model es donde ustedes van a hacer el dibujo. Van a hacer las construcciones geométricas. Seguramente ya con dos semanas de clase con el profesor Apolinario, ustedes ya han visto construcciones geométricas que se realizan aquí en el modelo. ¿Y qué es Layout? Layout es una zona, como una página, en la cual ustedes van a insertar la solución de sus problemas. Siempre se le presentan dos preguntas en los temas, tanto exámenes como prácticas. Bueno, por lo menos eso ha sido así hasta antes de esta, ¿cómo se llama? alejamiento social, ¿no? Este, alejamiento social, ¿no? Este, distanciamiento social. Antes de este distanciamiento social, pues nosotros trabajábamos con dos preguntas para las prácticas y para los exámenes. Pero, una cosa que ustedes han aprendido del curso de dibujo 1 es hacer su membrete, ¿cierto? Nosotros no le vamos a pedir que hagan membrete. Nosotros lo que vamos a decir a ustedes es que vayan a File y vayan a Nuevo. Y en Nuevo les va a aparecer, Template significa plantilla. Template significa plantilla en castellano. Y van ustedes a buscar las plantillas que van a usar para su curso. Inclusive la plantilla ya está colocada en el aula virtual. Ahí está, no le puedo mostrar porque el aula virtual no ingresa en este momento. Yo voy a usar otra plantilla que tengo por acá. En el disco de C. En usuarios. En descarga. Yo tengo acá una plantilla que se llama. Ven, CB121-2007. Porque esta la ha hecho para el AutoCAD 2007. Y tiene como extensión DWT. T de Template. No es DWG. DWG es de Drawing. DWT es de Plantilla. Y yo le doy un OK. Me está saliendo un error por la inversión educativa. Pero eso no le hagan caso. ¿Qué es lo importante en este momento? Cada vez que ustedes van a ser evaluados. Tienen que comenzar generando la plantilla. ¿Sí? Que es bien fácil. Ustedes solamente tienen que abrir el template. Con crear un nuevo archivo. Recuerdan. Yo puse File. Yo puse New. Entonces cuando pongo New. De frente me sale Template. Entonces yo tengo que buscar en dónde está mi template. Ustedes de acuerdo a qué folder lo guarden. De repente generan un folder en su disco duro. Un folder que se llame CB121G. Ahí ponen su template. Ahí ponen todas sus cosas del curso. Fantástico. Entonces desde ahí van a jalar. Y van a direccionar de acuerdo a la zona. ¿No? En la cual ustedes están guardando. Pregunto. ¿Estoy yendo rápido o estoy bien? Profesor Villafuerte. Está bien, profe. Está perfecto. ¿Se escucha entrecortado o se escucha bien? Yo escucho claro. Claramente. Ya. Gracias. Gracias. Es que me han elevado la velocidad del... Ah, ya lo hizo, profe. Ahí está. Ya, 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 ya estoy pilas. Ya. Entonces, como ustedes aprecian, en la parte izquierda, en la parte izquierda, se encuentra la zona del problema número uno a resolver. En la parte derecha se encuentra la zona para el problema dos a resolver. Pregunta, ¿no? Acá en esta zona, claro, en esta zona, que está en blanco, es para... Colocar nuestras construcciones geométricas. O sea, aquí nosotros vamos a... Gráficamente, vamos a colocar como una vista de lo que nosotros hemos trabajado en el modelo. No se olviden que nosotros tenemos acá modelo y ya no dice layout, sino le dice papel. Le hemos cambiado de nombre. Profesor, disculpen. Bueno, hay un chat de Karim, dice que no... Si podría repetir, no lo pudo escuchar bien. Seguramente... A ver, depende de... Karim, es solo un problema contigo. ¿Otro estudiante que no escuche bien? Son... O todos escuchan... A ver, ¿quién más no escucha bien? A ver, a ver, levante la mano quien no escucha bien. O sea, a veces se escucha en el cortado, pero es por parte de las más pequeñas. Debo hablar un poco más lento. Sí, dice ahí, ya se borró quien levantó la mano. Ya. A ver. Dice Karim. Exacto, dice. Karim, Vanessa, Mendoza, Mamani. Solo dice exacto. A veces se escucha entrecortado. Ya. Entonces, voy a bajar la velocidad. ¿Ok? Para que puedan... Para que puedan... Porque ya se trata de la propia conexión que tienen ustedes. A mí se me escuchaba entrecortado hasta ayer. Pero ya lo hemos resuelto. Entonces, voy a hablar un poco más despacio. Pero, ¿saben qué? Este vídeo lo voy a... Más tarde se lo voy a pasar... Lo voy a pasar al profesor Villafuerte. Para que él les envíe la conexión. Y ustedes ya van a poder tener todo el vídeo sin lo entrecortado. ¿Sí? Pero voy a procurar hablar más lento. No como robot, pero algo haré. Ya. Bien. Entonces, lo que yo decía en este momento... Es que... Tenemos la plantilla. Ya tenemos todo. Yo hago un acercamiento. Y ahí dice dibujo de ingeniería 2... Está la zona preparada. Está la zona preparada para colocar sus datos. Entonces, ustedes lo que van a hacer en este momento... Cuando tengan la plantilla, hacen doble clic. Y les aparece un formulario a rellenar. Que van a rellenar sus datos. Por ejemplo, ahora lo que yo voy a rellenar son mis apellidos y nombres. Rojas. Yupanqui. Víctor. Y fíjense. Ni bien voy escribiendo, se va actualizando. Eso es muy importante. ¿Qué más podemos completar? Hay fecha, por ejemplo. Fecha. Eso se había hecho en 2016. Ahora vamos a poner 2020. Y hoy 10. 10. 10 del 6. Ya está actualizado. Mesa. Ahí sí me agarraste. Porque qué mesa vamos a poner si nosotros no sabemos la mesa. Pero ahorita lo que vamos a ingresar es... ¿Qué tipo de lámina es esta? Bueno, vamos a llamarle S1. Como seminario 1, ¿no? P1 va a ser práctica 1. EEP, examen parcial, EF, examen final, ES, examen subterratorio. Ya. La sección, curso sección. Sección G. ¿Qué más? La lámina. La lámina. Seminario 1. Ok. ¿Qué más? La sección está bien. Nos cuadra el código del alumno, que es importante. Ok. Ese era mi código de estudiante. 19. Hoy no. Me pasé un 9. Ya. Ahora sí. Ya. Hasta ahí, jóvenes, ya completé la información de mi membrete. Muy importante. Porque es la identificación de ustedes en el tema. Entonces, como ven, ya he llenado los datos del membrete. Y cada zona, sea de la izquierda o sea de la derecha, se compone por tres partes. Uno, las vistas de las construcciones geométricas. Dos, la zona de procedimiento. O sea, ¿qué procedimiento yo estoy siguiendo para encontrar la solución? Encontrar lo que me piden. No es suficiente. A veces tres, pueden ustedes hacer cinco o seis pasos del procedimiento. Claro que el procedimiento tiene que ser bastante sintético. No necesitan desplayarse y escribir tanto. Pueden usar la nomenclatura de la matemática para describir las cosas. Y finalmente, lo que se espera es una respuesta. Las respuestas son mayormente numéricas. ¿Sí? Se pide la coordenada de un punto. Se pide la pendiente de una recta. La intersección entre dos puntos. En fin, ese tipo de resultados se les pide. La longitud de algo, ¿no? Etcétera. Entonces, son tres componentes los cuales ustedes van a tener que rellenar en tanto la primera como en la segunda pregunta. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? A ver, hay un mensaje de chat. Dice Jesús. El pueblo anterior. ¿Eh? El pueblo anterior. Es un símbolo de un corazón, me parece. No, es dos. Una manito. Ah, ¿verdad? Oye, ¿cómo se hace eso? Sí. A ver, Jesús. Artica, ¿cómo se hace eso? No, tampoco lo sé, profe. Ah, tú pusiste como decir X2 y te salió. ¿Qué pusiste? No, debe ser seguramente desde celular, que se pueden poner esos íconos, ¿no? De un celular. Ah. De Galapto no se puede, ¿no? Habría que instalarles todo. Ya, ya, déjame ver, déjame ver, porque me impacienta. Oye, también en el, en el, parece que es un simbolito nuevo, porque en el bloque de notas también lo haces tal cual. Ya. Lo impaciento a Romy Perales, ¿por qué será? Muy lento, ya. Ya, Romy. Ya. Entonces, fíjense ustedes. Yo comienzo despacio y después voy acelerando y quiero que me sigan, por favor. Ya. Al cuatro. Ok, ya. Sigamos entonces, jóvenes. Muchas gracias. Ahora bien, yo tengo planteada, planteada una pregunta. ¿Sí? Hasta el PowerPoint demora en abrir. Correcto, sí, demora. Nos obligan a mejorar la laptop, a comprar una más. Sí, pues. Fíjense, este es un enunciado típico en dibujo de ingeniería 2. Claro, la pregunta no es una pregunta típica. Esta es una pregunta de nivel cero. No, esta pregunta no tiene nivel. Esta es una pregunta muy sencilla, pero que nos sirve para introducir algunos conceptos, algunos datos que seguramente ya el profesor Apolinario les ha inculcado. ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Cuál va a ser la metodología que vamos a seguir? A ver, levántenme la mano los que conocen el cambio de sistema de coordenadas. Levanten la mano, por favor. UCS. ¿El UCS? El UCS, a ver. ¿Solo dos? ¿Solo Owen León y el señor León? Profesor, la versión en español no es UCS, es SCP. Ah, ya, ya, ok. Pero si usas, y si quieres usar la versión en inglés, o sea, la palabra en inglés, tienes que poner subrayado UCS y te va a salir. Ya, gracias por el, gracias por el, que yo uso la versión en inglés, pues ese es el problema. Ya me acostumbré. Ni siquiera sé cómo es algunos comandos en castellano. Ya, oiga, pero se han, han levantado la mano como cinco, solo cinco conocen el uso de UCS, ¿no? User Coordinate System. User Coordinate System. Es el, es lo que, vamos a ver. Ahí está. El UCS, ¿por qué se llama UCS? Porque se trata de sistema de coordenadas del usuario. O sea, cada uno puede establecer su sistema de coordenadas. Y para establecer un sistema de coordenadas, yo debo conocer dos datos principales. Tres datos, podría decir, ya para ser genérico. Un punto por donde pasa el sistema de coordenadas. Otro punto, que formando con el primer punto, hacen el eje X. Y un tercer punto, que hace que esa recta inicial, entre el primer y el segundo punto, unidos, formen un plano. ¡Ah! Estoy hablando geometría, pero... Para hablar mejor de geometría, voy a probar en este momento... Un juguetito. A ver, por favor, un minuto. Un minuto. Disculpen, jóvenes. Déjenme... Déjenme un segundo, mientras ustedes se toman su respiro. Un minuto. Un minuto. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si funciona, pues, lo que les tengo preparado. A ver, déjenme un minutito más, por favor. Ya. Ya, 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 ya. Ok. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ya. 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 Mi laptop está lenta, pero ahora lo que estoy probando con ustedes es una laptop HP Pavilion, no, ya no es Pavilion, ahora es, sí, Pavilion 360 grados. Entonces, lo que estoy mostrando es el simple Paint, porque ahí voy a hacer unos dibujos. Imaginemos que tenemos el punto A. Ok, tenemos tres puntos en el espacio. Ustedes saben que tres puntos en el espacio forman un plano, ¿no? Ya, entonces, coordenadas definidas por el usuario. Yo quisiera, a través de estos tres puntos, construir mis coordenadas. Esto está en el espacio, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer dato me piden el nuevo origen, el 0, 0, 0. ¿Ok? Yo elijo al punto A como mi origen, 0, 0, 0. Ya, ese es el primer dato. Después, el programa me pide un segundo dato, un segundo punto, por el cual va a pasar un vector desde el punto inicial que he proporcionado. Yo he proporcionado A, he proporcionado A, entonces, ahora voy a proporcionar B, y se va a unir en el X. ¿Ok? Se va a unir en el X. O sea, primer dato. Segundo dato. Segundo dato. Con el primero y con el segundo dato, vamos a tener el eje de mi nuevo sistema de coordenadas. Ahora bien, voy a tener que proporcionar un segundo, un tercer dato. En este caso, el punto C. Y con el punto C, señores, lo que yo voy a determinar es un plano. A, B, C. Y por la regla de la mano derecha, voy a determinar el I y el Z. El I forma 90 grados, en el mismo plano A, B, C. ¿Estamos jóvenes? Bien. Voy a dejar de compartir. Bien. Bien. Ahora, ¿qué pasa? A mí me dan una pregunta en la cual me dicen. Dado el plano ABC, A vale 100,25,40. B vale 50,100,25. C vale 20,45,100. Ese es el plano ABC. Se pide determinar la proyección perpendicular del punto P, P es 0,45,85, sobre el plano ABC. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos A, 100,25,40. B, 50,100,25. C, 20,45. Y el punto P, que es 0,45,85. ¿Ok? Ya tengo mis datos. Bien. Ahora voy a ingresar al AutoCAD. Anoten, por favor, los datos. Anoten la pregunta, el enunciado, por favor. A es 100,25,40. B es 50,100,25. C es 20,45,100. Y el punto P es 0,45,85. Y ya. Yo me voy a ir al AutoCAD. ¿Qué es lo que debo hacer en el AutoCAD con mi plantilla? Todos los trazos, todos los dibujos, los debo realizar en el modelo. Me voy a modelo. Ahí estoy en modelo. Yo puedo, ya se les proporciona en la plantilla dibujado el eje X, el eje Y y el eje Z. Y con Shift y el botón de, el botón central del mouse, ustedes pueden, presionando ambas cosas, ustedes pueden hacer girar estos ejes. O sea, se pueden poner en la posición que ustedes deseen. Y eso lo van a hacer muchas veces para visualizar cómo van en su solución. Nosotros no vamos a hacer geometría descriptiva. Nosotros vamos a hacer solución espacial. Geometría en el espacio. En algunos casos, obviamente, nos vamos a basar de la geometría plana para realizar nuestras construcciones geométricas. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo, jóvenes? Yo recomiendo lo que, este, no usar el dinámico. No usar el orto. Bueno, ponerle grosor puede ser a las líneas, a los trazos que sean visibles. Ya. Pero lo que necesitamos nosotros es ingresar primeramente las coordenadas que corresponden al plano ABC. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo, comando line, o línea, si ustedes desean, line, y pongo, me dicen ahí, especifique el primer punto. Primer punto. 100,25,40. Pongo Enter, y ahí aparece el primer punto en la pantalla. Esperando el segundo punto, next point. No dice segundo, sino next point. Entonces, ¿cuál es mi segundo punto? Regreso a la línea de comando, y solamente tengo que ingresar el punto. Ustedes ya lo conocen esto, ¿no? 50,125. 50,100,25. Ese es mi segundo punto. 50,100,25. Y le doy Enter. Ya tengo una línea. Ya tengo el trazo de una línea. O sea, tengo A y tengo B. Me faltaría el C. Y el C es 20,45,100. ¿Cuál es el siguiente punto? Pues es 20,45,100. Y le doy Enter. Y ya tengo mi plano. Claro que ustedes saben que yo tengo que unir el último con el primero. Entonces, le pongo una C de Close. Y me va a cerrar el ABC. Ahora bien, hay una cuestión muy importante que ustedes tienen que conocer. Tanto el plano como la recta son figuras geométricas ilimitadas. Cuando le dice el plano ABC, no quiere decir que estamos hablando solo de los puntos que contienen este triángulo formado. No, sino a todo lo infinito. Solamente que acá estamos representando el plano con una porción de sí mismo. Lo mismo ocurre con la recta. Por ejemplo, el eje X está representado por esta línea. Pero no quiere decir que el eje de X termine ahí. El eje X va al infinito tanto en negativo como en positivo. Igual es en el plano. Entonces, ahí tenemos ABC. Ahora bien, ya ingresé el plano con el comando line. Ya tengo el plano ABC. Ahora lo que necesito es ingresar el punto P. Entonces pongo Point. Mi AutoCAD es tan básico que no aparece estos mensajes donde va definiendo. Cuando yo pongo P en los modernos AutoCAD, ya te dice, te da una cierta opción de qué comando tú quieres ingresar. Pero yo solamente escribo todo para poner en práctica mi inglés, ¿no? Point, ya. Especifique un punto. El punto es T04580. 0,4585. 0,4585. ¿Qué es lo que estamos ingresando? ¿En qué unidades estamos trabajando? En unidades de dibujo. ¿Ya? Estas son unidades de dibujo. Le doy Enter. Y ahí me salió el punto. En amarillito. ¿Por qué está trabajando todo en amarillo? Porque la capa, en esta activa que está trabajando la plantilla, indica esa capa. Porque yo acá tengo varias capas, ¿no? Hay varias capas y estoy usando la capa con color amarillo, ¿no? Por defecto. Ese es el By Layer que le dicen. Eventualmente ustedes pueden cambiar de color, ¿no? Y ustedes esto ya saben. Nos facilita mucho el trabajo cuando cambiamos a otros colores. Por ejemplo, yo quiero ponerlo en verde. Entonces ya te tomo una diferencia. Hay una notoriedad en la información. ¿No? ¿Ok? ¿Ya está ahí? Bueno. Tal vez más de uno ya ha trabajado esto. Ya está adelantado. Solamente estamos cumpliendo con la formalidad. Ya la próxima sesión vamos a hacer ejercicios más elaborados, por cierto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Hay una consulta ahí. En el chat. Solo puso ok. Ok. Ok, profesor. Ya. Jóvenes, respondan. Eso es lo que estás diciendo. Ya. Perfecto. Bueno. Este... ¿Qué le vamos a hacer? Ahora miren. La pregunta es la siguiente. Determinar la proyección perpendicular de P. Del punto P sobre el plano ABC. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo rotar esta figura de tal manera que al plano que está por ABC lo convierto, lo pongo de canto. Así. ¿Cierto? ¿Lo ven? El plano representado en este momento por ABC lo estoy viendo como una línea. Quiere decir que en este momento, hacía ojo de buen cubero. Si yo tuviera esto en papel, ¿no? Si yo tendría la posibilidad de esto trasladarlo al papel, entonces, ¿qué podría hacer? Agarro una regla de medida y mido del punto tras una perpendicular. Yo no sé en qué momento va a caer, a qué altura del plano va a caer esa recta, pero lo que yo sé es, si yo uno esto con una recta, voy a encontrar la distancia. ¿Cierto? Pero así nos vamos a trabajar. Para eso tenemos una herramienta potente que es AutoCAD. ¿Qué es AutoCAD? ¿Qué es AutoCAD? ¿Qué es AutoCAD? AutoCAD, ¿o qué es CAD? Mejor dicho, CAD. CAD viene de las iniciales Computer Assisted Design. Diseño asistido por computadora. En buena cuenta, el gráfico que estamos haciendo puede ser la base o una parte de una solución de un problema mayor. Entonces, nosotros nos estamos basando con el diseño asistido del computador. Vamos a usar la computadora. Nos vamos a asistir de la computadora para hacer nuestro diseño. Ustedes en dibujo 1, después de los exámenes parciales, ustedes todo lo que trabajaron en papel, lo hicieron también en el AutoCAD en el plano. ¿No? Entonces, usted ya tiene una memoria de ello. ¿Por qué Auto? Bueno, la verdad, no sé por qué. Se me atribuye a que antes el diseño asistido no era por computadora. ¿Por qué se llama Autodesk la empresa? La empresa se llama Autodesk. Autodesk, recuerda, DES es escritorio. Antes, los dibujantes, así como ustedes han hecho en la primera parte del curso de dibujo 1, usaban el tablero. El tablero de dibujo con su regla T y sus lápices. El tablero con la regla T les permitía definir las horizontales en paralelo. Ese tablero en inglés se llama DESC. DESC o escritorio, ¿no? En la palabra simple. Entonces, el autoescritorio, pues, ¿no? El AutoCAD, el diseño asistido por computadora automatizado, si más quieren decirlo de esa forma. Entonces, regresamos acá. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver, fíjense ustedes. Si a mí me pidieran la distancia perpendicular, a mí me piden la distancia perpendicular de este punto P al plano XY, ¿qué puedo hacer? Profesor Villafuerte. Profesor. A ver, elija un alumno de la lista, a ver quién puede contestar la pregunta. A ver. A ver, Carlos, Giraldo. Y vamos anotando, profesor, participación, ¿sí? Correcto. Acá tengo la lista. A ver, Giraldo. A ver, don Giraldo. Sí, Carlos. Voy a repetir la pregunta. Voy a repetir la pregunta. Usted ahí en la pantalla ve el eje X y el eje Y, ¿cierto? Cierto, sí. Ya, inclusive lo estoy rotando para que se vea un poco más. Ahí está. El eje X y el eje Y en blanquito. ¿Cómo determino la distancia del punto P al eje Y, sabiendo que esa distancia es perpendicular al plano? ¿Qué debo hacer, señor Giraldo? El punto P al eje Y, dice. No, no, al plano X y. Al plano X. Está haciendo el... Con el comando de point. Ya, a ver, voy a... Dícteme, a ver. Uso el comando point. Ya. El comando point me pide un punto, ya. O sea, voy a dibujar un punto, ya. Claro. ¿Qué más? Este, punto X y. Punto X y. Esos son los filtros. ¿Cierto? Son los filtros. Ya. Para sacar los filtros. Shift, botón derecho. Filtro. ¿Qué filtro? X y, ¿no? Sí, X y. X y. Lo que su compañero quiere decir es lo siguiente. Lo que su compañero quiere decir es lo siguiente. El punto perpendicular tiene las mismas coordenadas que este punto P. Las mismas coordenadas X y. La diferencia de las coordenadas es la coordenada Z. Nada más. Porque el Z de la proyección es cero. Ahora ustedes me dirán, profesor, esa pregunta es súper fácil. Yo me la sé, pues, si a mí me ha dado P, el X vale cero y Y vale 45. Y el Z vale 85. Entonces, la respuesta es 85 en la distancia, ¿no? Y si usted quiere la proyección, pues la proyección es cero coma cuarenta y cinco coma cero, ¿no? ¿Cierto? Eso es. Entonces, vamos a hacerlo. Shift. La tecla Shift, botón derecho. Ahí me sale una serie de opciones. Y voy a decir que el punto que voy a dibujar en este momento tiene las mismas coordenadas X y que ¿quién? ¿Que quién? Que este punto. Entonces, sí, botón derecho, selecciono nudo, no D. Y lo selecciono. Ahí está, mira, aparece una bolita. Aparece una bolita. Lo selecciono. Y ahora me dice, en la parte inferior, yo ya elegí con punto X y un nudo. Ahora, ¿cuánto vale Z? Z vale cero. Y me dibujó el punto. ¿Será cierto eso? ¿No? Tendría yo que poner el plano X y. Ahí está. El punto justamente pasa por el eje Y, ¿no? Porque el X es cero. O sea, pasa por el eje Y. Ahí está. Ahí está el punto. Es una vertical. Una vertical paralela. Paralela al eje Y y Z. Ya. Excelente, señor. ¿Cómo se llamaba el caballero? Ya me olvidé. Ah, Giraldo. ¿Eh? El joven Giraldo. Giraldo. Carlos Giraldo. Giraldo. Ya, Giraldo. Ya. Entonces, vista esa premisa. Entonces, vista esa premisa, sería bien fácil si yo trazo distancias, mínimas distancias o perpendiculares cuando yo tengo el eje XY sobre el cual vaya a ser esos puntos que debo encontrar. Entonces, ¿qué debo hacer? Ah, muy fácil. Este, como yo necesito un nuevo XY, hagamos que el plano formado por los puntos A, B y C sea mi nuevo XY. O, por supuesto, relativo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, profesor, ¿qué debo hacer? Profesor Villafuerte, ¿qué debo hacer? A ver, debemos hacer que el plano sea el, con el comando UCS, debemos tomar ese plano como nuestro plano XY, ¿no? Ok, excelente. O sea, vamos a hacer una transformación. Vamos a rotar, perdón, vamos a trasladar y después vamos a rotar. Ya, entonces, miren, vamos a usar UCS, ¿ya? UCS, User Coordinate System. Y de entrada, lo que me pide, hay varias opciones para hacer esto. Hay varias opciones. Pero me pide, la primera opción es usando el origen. O sea, el nuevo 0,0,0. El nuevo origen. Entonces, vamos a hacer de cuenta que, que este punto, no sé si se marca bien, el punto, este punto, este punto de aquí va a ser el origen. Shift, botón derecho, nudo. A ver, este punto. Ok, jóvenes. No me está marcando. Shift, botón derecho. Intersección, entonces. O endpoint. No me está marcando. Qué calamidad. A ver. UCS. Sí, botón derecho. Ahora sí. Ahora sí. Algo pasó. Bueno, cosas de la vida. Miren, estoy marcando el primer punto. Le doy Enter. Le doy Enter. Y prácticamente, ahí se ha trasladado mi sistema de coordenadas. He hecho una traslación. He hecho una traslación. Ahora, lo que sucede es que voy a rotar el eje X. Y para rotar el eje X, lo voy a llevar de aquí a acá. Ok. El eje X va a ir de aquí a acá. Y para eso tengo que marcar el segundo punto. Abajo me dice, el punto que defina el eje X. Entonces hago un Shift. Endpoint. Lo marco ahí. Y ya me salió el X. Claro que no lo veo con nitidez. Ahora, ¿qué me dice? Se le especifique un punto que pertenezca al plano XY. O acepte. Si pongo acepte va a quedar tal cual. ¿Cuál sería ese punto? Este punto que está acá arriba. ¿Cierto? Este punto que está arriba. Entonces pongo Shift, botón derecho. Endpoint. Y se marca. Y yo ya tengo mi eje X. Mi eje Y. Miren que no era 90 grados, ¿no? Era un poco menos. Hay una diferencia para que sea este ángulo recto. Y el Z sale por la regla de la mano derecha. Ahí está. Yo ya tengo mi nuevo sistema de coordenadas. Entonces, ahora tengo mi nuevo XY que está aquí. ¿Qué debo hacer ahora? A ver, ¿Quién me dice? Señor Alex Huarcaya. Señor Huarcaya. ¿Está presente? Señor Huarcaya. Ahí lo estoy viendo. ¿Lista? ¿Puede comunicarse? Su audio no funciona. Tome atención, profe, del señor Huarcaya, que su audio no funciona. Ya. Este... La señorita Rivera. Alexandra Rivera. Alexandra Rivera. Se ha retirado. No sé. La señorita Brigitte Jara. ¿Oy nadie quiere contestar? A ver. Alexandra Rivera. Brigitte Jara. O Alex... Alex Huaraca. Alex Huaraca. Huaraca, perdón. No puede contestar. Sí. A ver. ¿Qué es lo que debo hacer en este momento? Pues así como determiné... Así como determiné la distancia de este punto al plano XY, pues ahora también de la misma forma, con los mismos argumentos, voy a proyectar. Claro. Voy a proyectar este punto en mi nuevo plano XY. Sí. ¿Con qué? Con las mismas cosas, con la misma explicación que dio su compañero hace un momento. Gracias, Nicole. Nicole, proyectar el punto al nuevo sistema. Excelente la señorita Nicole Díaz. Muchas gracias. Sí, jóvenes. Si ustedes no quieren expresarse por verbal porque tienen problemas en el micrófono o algo así, muy vale, muy bien vale el chat. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, como dice Nicole, vamos a proyectar. Y para proyectar, dijimos un punto, ¿no? Point. Perdón. El point tiene que ir... Tenemos que estar en la línea de comandos. Point. ¿Qué punto? Especificar un punto. Yo podría escribir un punto con las tres coordenadas en este momento, pero no las tengo. Pero lo que yo sí sé. Pero lo que yo sí sé es que en el nuevo sistema, el punto que estoy buscando tiene las mismas coordenadas XY del punto P que ya se encuentra con otros valores de coordenadas. Sus valores de coordenadas ya no están como los anteriores. Ya. Shift, botón derecho. Nudo. Ya. Ahora me pide la coordenada Z. Creo que... Creo que no he hecho bien. Ya. De nuevo, por favor. Point. Shift, botón derecho. Perdón. Me había olvidado. Es filtro, ¿no? Filtro. Yo había dibujado un punto sobre otro. Es seleccionar el... Coordenada XY de este punto. Y la coordenada XY de quién. De este punto. Y la coordenada Z es cero. Entonces, ahí está el punto. ¿Saben qué? Lo voy a hacer de nuevo porque tuve un error. Y no quiero... complicarles. Entonces, de nuevo, partimos nuevamente. Yo quiero proyectar el punto P que tiene diferentes coordenadas ahora. Por ejemplo, voy a ver qué coordenadas tiene mi punto P. Sí. Botón derecho. Nudo. Mi punto P ya no tiene cero, cuarenta y cinco, ochenta y cinco. Mi punto P tiene veintisiete y pico, ochenta y ocho y pico y veintiuno casi punto uno. O sea, es que estamos en un sistema de coordenadas diferente. Diferente. Tiene diferente posición. Ya. Entonces, de nuevo, para yo proyectar mi punto P en nuevo sistema de coordenadas, tengo que referir la perpendicular. Y cómo hallo el punto por el cual va a pasar la perpendicular en el nuevo plano XY a través del uso de filtros. Pero primero debo colocar el comando point. A mí me pide un nuevo punto. Entonces, acá debo colocar los filtros. Filtro XY, porque sobre ese plano es que estamos seguros. ¿De quién? De este punto. Nudo. Y la coordenada Z que indica abajo, le tenemos que dar cero. Porque va a estar justo en el plano. Le doy enter y ahí está. Ahora, yo quisiera conocer cuál es la respuesta, cuál es la solución en distancia. Bueno, yo puedo hacer un line. O siquiera puedo hacer el comando dis de distancia. Dis, perdón. Distancia. Pongo el primer punto. Shift, botón derecho, nudo. Shift, botón derecho, nudo. Y la distancia. Ahí no me marca la distancia. Vamos a hacer F2. La distancia. La distancia es esta, señores. 21,0999. Esa es la distancia que hay. Entre punto y punto. También puedo hacer yo de otra manera. Hago la línea. Del nudo. Ya tengo esa línea. ¿Qué comando yo puedo usar? Para obtener la longitud de una línea. ¿Quién sabe? Profesor Villafuerte, ¿se acuerda? El comando list. List también puede ser. Excelente. El comando list te da las características generales de un objeto. Porque todo esto son objetos. Entonces, el comando list. Nos ponemos en la línea de comandos. El comando list. Y seleccionamos qué objeto quisiéramos. Enter. Y ahí me aparece, ¿no? La línea es de cero grueso. Pertenece a esa capa. Está en el modelo espacial. En fin. Y la longitud es en 3D. Nuevamente. 21,0999. Está por defecto el programa preparado con la plantilla para que salga con cuatro cifras decimales truncadas. No sé si truncadas o redondeadas. Ahí me agarraste. Creo que son redondeadas. No sería redondeadas, ¿no? Sería truncado. Es truncado, ¿no? Es truncado, ¿no? Porque si no, saldría el último cero, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora. Esa es la distancia. Pero el punto. ¿Cuáles son las coordenadas del punto? Vamos a ver. Ahorita, ¿qué coordenadas tiene el punto? ID. El nudo. Y ahí me sale 27,6 y pico, 88,9 y cero de Z. Claro, el cero de Z sale porque está en ese plano XY. Está sobre el plano XY. Si quieres llamarlo X'Y'. Pero no queremos nosotros sobre ese plano. Nosotros queremos... Original. Exacto lo que dice Nicole. Hay que volver a cambiar de UCS. Excelente, Nicole. Muy buena intervención. Giovanni también, Reyes. Ahí puso UCS World. Ya, claro. Este... Yo pongo UCS y tengo alternativas. Ahí dice... Entre las alternativas de UCS, dice... Por cara, por nombre, por objeto, el previo, vista, wall, que es universal, X, Y, Z y Z axis. El Z axis la vamos a usar mucho en su momento. Este... Pero en este caso, en esta oportunidad, nosotros tenemos dos opciones. Podemos usar el wall, que es el universal, o podemos usar el P, la letra P, que es el previo. Porque antes de esta, fue el universal. Entonces, yo voy a usar la P, y me regresa a la posición anterior, ¿no? Porque ustedes, cuando hagan, desarrollen sus preguntas, desarrollen, elaboren sus construcciones geométricas, ustedes van a cambiar así, como quien da la vuelta a la izquierda, a la derecha, al auto, maneja en Fórmula 1, así van a manejar el cambio de sistema de coordenadas, porque eso ayuda bastante en la solución de problemas, como ustedes han visto en este caso particular. Entonces, ahora sí, yo puedo poner ID. El endpoint, si yo quiero, también puede funcionar. Y ahí me sale que las coordenadas es 12,4755 y pico, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Esa es mi respuesta. Voy a agarrar, voy a hacer control C, me voy a ir a papel, agrando, hago un clic, doble clic aquí, y entro. Y respuesta, digamos, podemos poner punto R, digamos, igual, control B, y aquí, paréntesis, coma, coma, si quieren con mayor nitidez, ahora, ahora, la longitud. Yo me recuerdo la longitud, pero más vale, señores, copiarla. Entonces, regreso al AutoCAD, al AutoCAD, bueno, estoy en modo de escritura, ¿no? Entonces tendría que salir un ratito, ya. Entro al modo, y hago F2. Están todos los datos ahí, y me voy a copiar, la longitud 21, mira, queda ocioso, ¿no? Control C, voy a papel, nuevamente hago clic, U, de unidades, y pico fuera, y ya salgo. Entonces, este ha sido un primer ejercicio, y para que yo informe qué es lo que he hecho, es decir, completar esta ventana, vamos a completar esta ventana con una vista, pues nada más. Entonces, para hacer la vista, ¿qué comando tengo que usar, profesor? Ah, profe. Yo quiero ver, yo quiero observar una zona del modelo. M view. ¿Por qué es el M? ¿Por qué M? El view, entiendo, view, mirar, ¿pero qué vamos a mirar? El modelo. Model view, en realidad se llama, model view. Por eso es que, para que se acuerden, porque a veces se olvidan. A ver, ahí hay intervenciones. Sí. Dice, M, B, M view, model view, excelente, model view, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, ya, vamos a dejarlo así. Ustedes van a contestar en el chat nada más, y yo voy a ver el chat, y no voy a preguntar, este, para que levanten la mano, sino a través del chat nos vamos a comunicar, y eso queda registrado, jóvenes. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a usar el M view. M, dijo un alumno que con M, B solito es suficiente. Ahí vamos a ver. Correcto. Entonces vamos a marcar, les recomiendo que no marquen la esquina, sino una esquina interna, un punto interno, y hacen otro clic, y ahí nos centramos, y vemos la construcción. Ojo, que miren que está apareciendo con amarillo, lo podemos cambiar, a black, escape, y ahí está la construcción. Entonces, acá en este momento, aquí como voy yo, ya está resuelto, bueno, los colores, ustedes ya saben que sobre el blanco no se nota mucho el verde ni el amarillo, entonces ustedes verán, los colores que usan, pueden usar rojo. Si yo quisiera cambiar aquí los colores, y no ir al model, yo hago doble clic, y hagan de cuenta que estoy en el model, porque voy girando, y de repente selecciono la recta, y la pongo de color rojo. Y ya está. Y los puntos también. Ya. Ok. Entonces, el procedimiento, ¿qué sería? La construcción del plano. Ya. Se construye el plano ABC. Miren, por primera vez vamos a poner que se construye y ¿Qué más? Se ingresa ¿El punto, profesor? Claro, el punto P. Mire, por hoy día, por esta oportunidad, vamos a hacer esa primera línea, pero esa ya se va, ya se da por conocido, que ustedes introducen los datos. Ya. ¿Ahora qué? Se cambia ¿Los ejes? El sistema de coordenadas. Muy bien. El plano. Donde el plano ABC se convierte en el plano XY. En el plano XY. Ahí está. Se proyecta el punto sobre el nuevo plan. Perdón, sobre el nuevo sistema de coordenadas. Sobre el plano XY. Sí. Sí. Ya. Perfecto. Así queda magnífico. Con tres pasos hemos dicho lo sustancial. Obviamente que esta es una pregunta relativamente es simple. O sea, este es un paso de las preguntas que ustedes van a tener que resolver. A veces tienen la pregunta 10 pasos, 15 pasos, qué sé yo. Entonces, estos tres que hay acá se reúnen en una zona línea. Se proyecta el punto P sobre el plano ABC, por ejemplo. Listo ya. Con eso. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué comando voy a usar? Eso no se pone en la solución. Los comandos a emplear no se colocan. Solamente se explica la solución geométrica. ¿Estamos jóvenes? Entonces ya tenemos el papel, ya tenemos el modelo. ¿Ok? Sí, profe. Ya. Estamos a un minuto de concluir la clase. Profesor, una pregunta. Luego creo que se transforma para que sea este formato PDF, ¿no? Y luego entregarle a un archivo. Con plot, creo. ¿Cómo se puede? ¿Podría dar los pasos? Claro, es bien sencillo. Pero ¿saben qué? En esta oportunidad nosotros vamos a tener que... No está todavía definido si... Me parece que ya no van a entregar en PDF. Si no van a entregar... Porque ya no lo vamos a imprimir, pues jóvenes. Y es más, tenemos que entrar acá a su archivo BWG y colocar nuestras observaciones para entregarlo. Nosotros vamos a generar el PDF. O sea, yo voy a tener que calificar y para calificar yo no voy a poder poner mis instrucciones dentro del PDF. Pero sí aquí en el archivo de AutoCAD yo escribiré en una zona, escribiré mis comentarios y la puntuación que a cada pregunta les voy a proporcionar e inclusive mi firma. Por ejemplo, ¿no? Dice insertar. Insertar. Rasta. Me voy a ser usuario escritorio varios oi. oi. Ahí está, ahí está mi firma. O sea, yo después tengo que poner mi firma y ya con eso le pongo la nota y ustedes ya tienen, yo lo imprimo, no sé cómo vamos a proceder, pero nosotros le vamos a entregar, nosotros sí les vamos a entregar en PDF. Ahora, si ustedes quieren aprender cómo se hace un PDF, les puedo indicar en este momento. ¿Qué se hace para generar un PDF? Se va a la zona de archivo y se va a la parte que dice imprimir. ¿Dónde dice imprimir? Plot. Plot. Esta de acá, plot. Ellos no imprimen, ellos plotean. Plot. Y sale una ventana. En esta ventana lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el plotter o impresora. Y es, el plotter o impresora es de DWG a PDF. Ahí está. De DWG a PDF, eso es lo que vamos a transformar. La hoja A4 está muy bien. ¿Qué vamos a imprimir? ¿Cuál es el área a imprimir? Una ventana. ¿Qué ventana? Desde esta esquina, si quieres lo hago con mayor precisión, desde el fin de línea hasta el otro fin de línea. Ya. Y luego lo que tenemos que hacer es centrar, ajustar al papel, ajustar al papel, centrar y vamos a darle hay que expandir un poco más esto y vamos a decirle que lo haga monocromático, o sea, blanco y negro nada más. Y le doy OK. Y me dice dónde, ¿no? El PDF. Digamos, vamos a imprimirlo, vamos a ver acá en el disco C, en la raíz del disco C, no, vamos a imprimirlo en, vamos a imprimirlo en el escritorio, digamos. Dibujo 2, drawing 2, papel, así le llama, le damos save y se procesa. Entonces, nosotros minimizamos esto, minimizamos esto, por ahí debe estar, no lo veo, qué raro, acá está, acá está, acá está, abrir con, ahí está, lo podemos girar, pero fíjense lo que me sale a mí, ¿no? creo que acá se puede girar, ¿dónde está que se puede girar? Yo sé que se puede girar, pero ahí está el archivo, con la firma y todo, dice, producido por un autodesk educacional producto, ¿no? Un producto de autodesk educativo, por todos los lados les aparece, miren, ¿no? Entonces, de esa manera yo sé que estoy usando un producto educativo, ¿ok? Y fíjense que lo he estado haciendo con mi AutoCAD básico, de versión 7, este, ¿sabe qué? Aquel alumno, ahora que recuerdo, este, que tiene problemas con el AutoCAD, le, si usted me envía un correo electrónico, sí, a mi correo, me envía un correo electrónico, yo le puedo mandar el, el, en un, en un, este, en una zona, este, le puedo mandar la, todo el AutoCAD, este, con WeTransfer, para que se lo baje, lo instala, y ahí te dan las instrucciones del crack, o sea, hay una zona que dice crack, que uno instala, y antes de ejecutar, copia dos archivitos, en la parte, esto, oye, esto está grabado, ¿no? En la parte, bueno, pero es versión educativa, igual, está en la parte del crack, ahí está el código, las instrucciones que usted debe seguir para instalar, ¿ya? Entonces, jóvenes, vamos a parar la sesión, vamos a parar de compartir, y esto, nos vemos el siguiente miércoles, que tenemos nuestro seminario también, para, para continuar con otros ejercicios. si es que no hay palabras finales del profesor, vía fuerte, este, daríamos por concluido la sesión. Bueno, profe, de mi parte, este, sería, también, bueno, reafirmar sus palabras, profesor, y, todo está correcto, ¿no? Todo está muy bien, cualquier consulta, chicos, este, podemos usar también los foros, del UNI virtual, esperemos que, mejore, pero en las noches está más rápido, ¿correcto? En las noches está más rápido. Sí, claro, sí, claro, me gusta mucho la participación, ah, y si uso AutoCAD pirateado, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, si usas AutoCAD pirateado, porque, yo voy a ser el que va a reproducir la información, yo voy a ser el que va a reproducir la información, ahora, si ustedes quieren bajarse el AutoCAD educativo, no hay ningún problema, pueden bajárselo de versiones pasadas, con el propósito de trabajar aceleradamente, porque los, si tu computadora no es muy potente, no les recomiendo que usen versiones muy modernas, porque se hace lento, a pesar de que ustedes hacen básicas operaciones, se desarrolla de manera lenta, esas máquinas están preparadas para computadoras que tienen muchos núcleos, no sé si usted, profe, sabe de esa parte de los núcleos, bueno, sí, los procesadores, bueno, los que conozco son de Intel, y entonces, al particionar, o al tener varios núcleos, pues, algunos están específicamente para la parte de diseño, ¿no? entonces es ahí donde optimiza la máquina, ¿no? o sea, separa el procesador en varios núcleos, entonces optimiza el proceso, ¿no? para el diseño, en este caso, el AutoCAD, ¿no? que es un programa que pesa, actualmente está, pues, de unos 15 gigas, 12 gigas a 15 gigas, ¿no? el Civil, en todo caso, yo tengo el Civil, ahorita tengo el Civil, voy a tratar de instalarme el AutoCAD, solamente el AutoCAD, para, porque el Civil es muy pesado, ¿no? demora bastante en abrir, claro, sí. Profesor, ¿y cómo sería con mi caso, que yo tengo una laptop, que no aguanta programas pesados? Este, le estoy recomendando que use usted, el AutoCAD 2007, que le voy a enviar, si usted me escribe, yo le voy a enviar el AutoCAD 2007, y probemos, pues, yo estoy seguro que con el 2007, te va a ir mejor. Ya, profesor, ¿a dónde le escribo? A mi correo electrónico, anota, yo soy Víctor Rojas Yupanqui, B Rojas Y, arroba uni.edu.pe Ya, profesor. Ya, vamos a marcar la hora de salida, justo cinco minutos, y ya está registrado todo. Ok. ¿Fesor? Sí, diga. ¿Fesor? Profesor, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, disculpe, si le moleste, profesor, este, tuve un altercado con mi laptop, y no pude entrar hasta casi, en el momento, entré en el momento en que puso el membrete, o sea, que no vi los pasos de cómo poner eso. No sé si, este, el video está siendo grabado, este, señor, está siendo grabado, y se les va a proporcionar a todos ustedes. Eh, profesor. Sí, bueno, muchas gracias, si tienen clase de seis a, diga. Profesor, tengo una consulta, este, cuando yo coloco el comando de línea en AutoCAD, lo trabaja todo como si fuera vectores, o sea, no, vectores, o, o perpendiculares. No, o sea, digamos que quiero poner de un punto a otro punto, eh, si coloco las coordenadas de los puntos, eh, lo hace como si tomara referencia. Ah, es porque estoy usando la opción de ingreso de datos dinámico, o sea, todo relativo. ¿Cómo lo cambio? Eh, simplemente inhibir, ¿no? Eh, lo que dice al pie dinámico, de dejar, este, hacerle clic para que no sea dinámico. Sí, eso es. Podría mostrarlo en el AutoCAD, porque no, no entiendo muy bien. Mire, yo te lo puedo explicar después, lo que pasa es que tengo que cerrar, porque esta sesión va a ser usada por otros profesores. Entonces, yo con mucho gusto te puedo explicar la siguiente sección, ¿ya? ¿Estamos? ¿Aló? Sí, profe, está bien, sí. Disculpe usted, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, jóvenes, con eso damos por concluida la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.